Hola, este es tu entrenador en máscara, piscicultura natural para todos los forcillos. Hoy veremos la segunda parte de los somatotipos. ¿Cómo medirnos? No está claro quién y cuándo. La segunda parte de los somatotipos, utilizó por primera vez la teoría de los somatotipos dentro del físico-culturismo. Arnold Schwarzenegger, en su enciclopedia de físico-culturismo, habla de esta teoría y de su conexión con el culturismo a eso del año 1987, también en su nueva enciclopedia de físico-culturismo del año 1998. Habiendo dicho esto, el entrenador enmascarado te dará a conocer tres métodos para determinar el somatotipo predominante. Los dos primeros métodos son ultra sencillos, pero no muy exactos. El tercero es más exacto, pero toma un poco más de tiempo medirlo. Empecemos. El método de los dedos pulgar y medio. Rodee con una de sus manos la muñeca de su otro brazo. Ahora, usando el dedo pulgar y el dedo medio, trate de unirlos tanto como pueda. Ahora, fijémonos. El método de los dedos pulgar y el dedo medio es mesomorfo. Número 2. Número 2. Si su dedo pulgar apenas toca la uña o la punta de su dedo medio, usted es mesomorfo. Número 3. Número 3. Si su pulgar no logra tocar su dedo medio, usted es endomorfo. Número 4. Esta forma puede ser usada en uno mismo y en otras personas. El método de la cinta de costurero Toma una cinta de costurero y mide cerca de tu muñeca en su parte más delgada y según la medida podrás determinar el somatotipo Hasta 6 pulgadas, 15 centímetros, ectomorfo De 6 a 7 pulgadas, de 15 a 18 centímetros, mesomorfo De 7 pulgadas, o sea 18 centímetros, en adelante, endomorfo Esta forma también puede ser aplicada a sí mismo y a los demás Método de las 5 medidas Medimos la estatura Y con la tabla siguiente determinamos si la persona es alta o baja Esto puede variar según la zona geográfica Toma una cinta de costurero Mira, atravesando solo la espalda de la persona, no el tronco La distancia desde el centro del deltoide medio de un hombro Hasta el centro del deltoide medio del hombro Anote Use la cinta y mira desde el centro lateral de un ombligo hasta el otro Atravesando un poco más abajo del ombligo Esta es la medida para la cintura No la circunferencia total Anote Usando su cinta de nuevo Mira desde el centro lateral de un lado de la cadera Hasta el otro lado Por la parte frontal Sin la parte posterior Tome nota Esta es la quinta medida La persona debe estar de pie Mirando directo hacia el frente Con los hombros relajados El pecho erguido Y la espalda recta Debe poner las manos como una lanza Y pegar las palmas a los lados de los muslos Ahora Observamos si las puntas de los dedos medios de las manos Tocan o pasan de la mitad de los muslos O no Tomando en cuenta la siguiente cartilla Midiendo en dirección a la rodilla Dedos a la mitad de los muslos o más Lo llamamos brazos largos Dedo medio justo a la mitad o un poco menos Brazos medios Dedos más hacia el primer cuarto del muslo Brazos cortos Anote Ahora Comparamos estas cinco medidas de la siguiente forma Número uno Si la persona es alta Tiene los hombros La cintura y las caderas Casi con las mismas medidas O los hombros son más estrechos que la cintura y las caderas Y tiene los brazos largos Y tiene los brazos largos Esta persona es ectomorfa Número dos Si la persona tiene una estatura promedio Sus hombros son más anchos que su cintura y caderas O los hombros y las caderas son más anchos que la cintura Y tiene los brazos medianos Esta persona es mesomorfa Número tres Si la persona es baja de estatura Tiene la cintura O la cintura y las caderas Más anchas que los hombros Y los brazos son cortos Esta persona es endomorfa De aquí Las siguientes notas son muy importantes Primero En el físico-culturismo Hemos tenido transformaciones extraordinarias En todos los somatotipos Campeones en todos ellos Naturales y no naturales Segundo Usando los principios del físico-culturismo Tenemos la posibilidad De cambiar a un cuerpo de buena apariencia Dentro del rango de nuestro somatotipo Tercero El cambio de un somatotipo a otro Es un cambio radical Que lleva mucho tiempo efectual Estamos hablando de muchos años Y muy pocas personas lo han conseguido Debido a que hay que tener paciencia Cuarto La siguiente frase la encontramos En el libro La enciclopedia del físico-culturismo De Arnold Schwarzenegger Aunque los fundamentos del entrenamiento del físico-culturismo Aplican para todos los somatotipos Los individuos con diferentes tipos de cuerpo A menudo responden muy diferentemente al entrenamiento Y lo que funciona para un tipo de cuerpo Puede no necesariamente funcionar para otro Cualquier tipo de cuerpo puede ser desarrollado Usando la apropiada nutrición y entrenamiento Pero los individuos con diferentes tipos de cuerpo Encontrarán necesario inicialmente Aproximarse a sus entrenamientos con diferentes objetivos Aunque pueden compartir las mismas metas a largo plazo Bien, en el próximo video Veremos la utilidad de esta información Y como podemos aprovecharla para hacer una rutina Dieta y suplementación para los ectomorfos Ahora, tu entrenador enmascarado te desea Un muy buen entrenamiento